bueno puedes decir que todo está saliendo en tu contra hay compa chepe bueno a raíz de el vídeo o de la publicación que hizo tierra cali en contra del chepe corres cambiado la información no tanto la información sino el orden en el cual deben aparecer los grupos o la prioridad que tiene cada grupo en este caso tierra cali y va mero arriba chepe abajo pero él a su conveniencia pues lo cambió el arriba tierra cali abajo con eso compa chepe te acabas de echar algo que no te esperabas te echaste que todos los camaradas amigos colegas de tierra cali que son muchísimas agrupaciones los cuales no quiero mencionar tantas van a estar en contra tuya como bien fácil dando a conocer que de aquí en adelante cualquier promotor que se atreva a contratarte a ti tienen que ellos y que vayas a alternar con ellos o con alguna de alguno de ellos van a estar seguro ellos de que tú estés abajo donde te corresponde a mero abajo y no quieras hacer lo mismo que hiciste con tierra cali así que todos ellos están uniendo son muchísimos para que no te contraten o para que tú vayas donde convienes allá abajito donde te gusta estar comba esto va de mal en peor te echaste a mucha gente encima te echaste a gruperos a colegas no tuyos porque tú no eres ni siquiera ni siquiera entras en ese tipo de de ambiente porque lo tuyo es la risa la bufonería los vídeos ahí a ti no más te importa monetizar en tus vídeos a ellos les importa tener una carrera limpia una carrera donde la gente pues se emocione les guste la música que hacen año tras año lo que tú vayas sacando como esta cumbia nueva que va a sacar compa la caguas ella es una copia de yair saldívar compa la neta tú no estás viendo quién saca cosas nuevas para tu copiarlo es una cochinada como siempre te lo digo le tiene que decir y se dijo